La vida y el triste final de Valentín Trujillo. Rafael Valentín Trujillo Gazcón, 28 de marzo de 1951, fue un actor, escritor y director mexicano. Su carrera abarcó 48 años, donde apareció en más de 140 películas y dirigió otras 20. Trujillo nació el 28 de marzo de 1951 en una familia del mundo del espectáculo, ya que su abuelo fue el productor de cine Valentín Gazcón y su tío el actor Gilberto Gazcón. Hizo su debut cinematográfico cuando era un bebé. Trujillo inicialmente estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Nunca completó sus estudios, eligiendo en cambio convertirse en actor. Trujillo debutó como actor a los 7 años en la película El Gran Pillo, de 1958. Cuando era adolescente participó en el lanzamiento de Columbia Pictures Rage, de 1966, junto a Glenn Ford y Stella Stevens. A principios de la década de los 70, Trujillo fue elegido a menudo como el protagonista masculino. La película Las figuras de arena de 1970, dirigida por Roberto Gabaldón, lo consagró como protagonista. Trabajó de manera constante como protagonista de las películas de acción durante la siguiente década, completando más de 30 películas entre 1970 y 1979. En 1976, protagonizó la película Mañana será otro día. Mariana es una joven de una familia adinerada que vive en la ciudad turística de Puerto Vallarta, en México. Ella ama a Arturo, también de una familia rica, pero sus familias son enemigos a largo plazo. La razón de la rivalidad de las familias es que la madre de Mariana, Consuelo, y su padre Juan alguna vez estuvieron enamorados, pero ahora tienen dos familias separadas. La joven Mariana queda embarazada del hijo de Arturo, pero él se casa con otra mujer, Paola, que muere al dar a luz a una niña, Sofía. Mariana deja a su familia, aún embarazada, y viaja tierra adentro hasta la ciudad de México, donde da a luz al hijo de Arturo, Roberto. Sin embargo, el nuevo bebé de Mariana es secuestrado, y ella se pasará la vida buscándolo. Pensando en los niños separados de sus madres, se dedica al cuidado de los huérfanos. El bebé de Mariana se criaría en un orfanato. Un día, Roberto conoce a Mariana y Sofía, su media hermana, la hija de Arturo. Mariana vuelve a encontrarse con Arturo, todavía pensando en ella, y él quiere reavivar un romance con ella. Para recuperar el cariño de Mariana, contrata a un niño, similar en edad a Roberto, para que se haga pasar por el hijo perdido de Mariana. Sin embargo, se descubrirá el engaño, y Mariana encontrará a su verdadero hijo Roberto, pero ella se quedará sola. Además de las películas de acción, Trujillo amplió su gama en una serie de películas que incorporaron comentarios sobre los problemas sociales y la política moderna en México. La película Perro callejero, de 1980, ganó una diosa de plata a la mejor película, y Trujillo, quien interpretó al personaje principal, borracho, fue galardonado como mejor actor en los premios ACE. A partir de la década de 1980, Trujillo también se puso detrás de la cámara y comenzó a escribir y dirigir sus películas. Lanzó varias películas de acción populares y pronto se convirtió en el principal atractivo de taquilla en México. Del otro lado del puente, es una película de drama musical mexicano de 1980, dirigida por Gonzalo Martínez Ortega y protagonizada por Juan Gabriel, Valentín Trujillo, Lucha Villa, Julio Alemán, Estela Núñez, Narciso Busquets y Ana Laura Maldonado. La historia trata de un mexicano que se siente atraído por historias de oportunidades ilimitadas en Estados Unidos, pero una vez que llega al país se enfrenta a una dura realidad, pero sin embargo está decidido a triunfar. Una película sobre el joven mexicano Alberto, que vive en Los Ángeles con la familia de su hermano mayor, Manny, y estudia en la UCLA con el apoyo del profesor Bob. Otro joven, Jimmy Joe, que vive con su hermana Estela, es animado a dejar la adicción a las drogas en un centro de rehabilitación juvenil coordinado por Manny. Desilusionado con una amiga, Alberto conoce a Estela en una discoteca y se convierte en su novio. Trujillo fue nominado a varios premios Ariel en la década de los 80, incluyendo Mejor Actor de Reparto por El Ansia de Matar, de 1987, y Mejor Historia y Guión por Violación, de 1989. Esta última fue también la primera película en coprotagonizar junto a su hijo Valentín Trujillo Jr. Luego, juntos coprotagonizaron cerca de 20 películas antes de la prematura muerte de Trujillo. Trujillo murió el 4 de mayo de 2006 mientras dormía de un infarto. Tenía 55 años en el momento de su muerte. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Valentín Trujillo. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.